El segundo juicio político al expresidente estadounidense Donald Trump comenzará este martes en un Senado dividido que difícilmente lo condenará por su responsabilidad en el asalto al Capitolio. Más de un mes después de que cientos de seguidores radicales de Trump irrumpieran en el Congreso durante una sesión clave para la transición de poder, la Cámara Alta juzgará al ya expresidente por un solo cargo del que le acusó la Cámara de Representantes en enero, el de incitar una insurrección. Según congresistas demócratas que ejercen como fiscales del juicio político, se trata del crimen constitucional más grave jamás cometido por un presidente. Se espera que el proceso dure apenas una semana o diez días y tanto demócratas como republicanos están interesados en un juicio político fugaz. Los demócratas controlan el Senado y tienen las riendas del proceso, que estará presidido por el veterano senador de ese partido, Patrick Lehigh, aunque para poder condenar a Trump necesitarían convencer a 17 republicanos. Se requiere una mayoría de dos tercios, 67 escaños, para declarar culpable al expresidente del cargo que enfrenta. Y los demócratas solo controlan 50 asientos, los mismos que los republicanos. El proceso pasará la historia en dos sentidos. Porque convertirá a Trump en el primer presidente estadounidense que afronta dos juicios políticos tras el celebrado hace un año por sus presiones a Ucrania. Y porque nunca antes se había sometido a un juicio político a un mandatario cuando ya no está en el poder. Por su parte, sus abogados se han aferrado a ese último hecho y lo han convertido en el pilar principal de su defensa, al argumentar que es inconstitucional juzgar políticamente al expresidente cuando ya no está en la Casa Blanca.